Llegar con estos programas que tiene el Ministerio, como es Hogares Río Negrino, y tener la posibilidad de llegar con una conexión de gas. Entendemos que hay muchos vecinos que tienen el gas en la calle, digamos, en la puerta de la casa, pero les es imposible hacer la conexión para dentro de sus hogares. Así que la verdad, por lo que he charlado con los vecinos, el que tuvo la posibilidad de conectar es un cambio importantísimo. Han pasado algunos inviernos muy duros, como es acá en el valle. Están habilitados, que se estaban entregando los títulos, la gente ya lo está disfrutando, la posibilidad es esa. Son 40 a 44 y están en carpetas, están tramitando dentro del Ministerio 80 conexiones más dentro del programa Hogares Río Negrinos, que incluye el gasista matriculado para que haga los planes, el plano, los materiales y dos bocas de conexión dentro del hogar. Nos ha solucionado muchas familias que no podían y la verdad que, bueno, estamos recontentos porque este invierno vamos a pasar con gas. Tantos inviernos de haber pasado con leña, hoy cada uno que ya tiene el gas puesto en su casa le puede ofrecer a sus hijos y a su familia estar calentitos adentro del hogar, ¿no? Siempre buscando la solución a todo e intentando entre vecinos ayudarnos, pero la verdad que el gobierno ha estado muy presente en todo esto. Tal cual es otra vida porque es llegar, prender la cocina. Antes vivíamos a garrafa, la gente que no tenía movilidad tenía que cargar la garrafa al hombro, muchos en bicicleta, entonces hoy decir llego, prendo la cocina es otra cosa.